La primera bolsa, pues es eso, el tiempo, la vergüenza que da, el tiempo que se ha tardado los años. La segunda bolsa es que, incluso, Carlos, que empezó en el 2009, ya publicó el artículo número 2 y el primero que lo habíamos hecho. Y en el camino, la idea ya la abordó Van der Waal en el 2009 y los brasileños, todos esos colaboradores en este año. Pero esas son las dos bolsas, la tercera bolsa, es la del perro y esa sí está más fea. Resulta que cuando repetí los análisis, pues yo esperaba que me ibas a salir más o menos lo mismo. Y le salió otra cosa. Las Eres cuadradas, es decir, la relación que existe entre la abundancia y la distancia al centroide, o qué tanto la distancia al centroide explica la relación y la abundancia, que para que se cae. En la primera especie dije, bueno, pues que estoy haciendo lo malo. Entonces, pues me seguí con la siguiente especie, pues pasó lo mismo. Y con la tercera especie pasó lo mismo. Entonces revisé el protocolo de cómo se debe de hacer. Y estaba yo seguro que lo hice muy bien. Comparé con los datos que hizo Daniel, que hice yo. Y pues el procedimiento, pues así, así pensaba, el protocolo estaba saliendo. Pero los resultados mostraban que se cayeron las relaciones. Y todos los casos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo le pregunté a Daniel, oye, ¿cómo lo hiciste? Porque no me está saliendo igual. Como te salió a ti, debería de salir lo mismo. Si yo te enseñé a hacerlo, ¿cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo sale? Bueno, después de mucho escarbar, nos dimos cuenta que lo que hizo Daniel fue analizar las curvas de respuesta de cada una de las especies a las variables ambientales. Y cuando encontraba una distribución más o menos de oceana, que es lo que uno esperaría de una respuesta de la especie a las variables, los óptimos y los subóptimos, pues él calculó la media y eso fue el centro, el centroide, digamos, para esta variable. Pero cuando se encontró una curva de respuesta así, en donde no era una distribución de oceana, sino que había una saturación, digamos, lo calculó la media, sino que el centroide, que ya no es el centroide, fue hacia el máximo. Y cuando era otra vez, pues lo hizo hacia el mínimo. Entonces las distancias ya no se calculaban hacia la media, sino hacia los máximos o los mínimos en el caso de esas variables. Y eso lo que produjo fue un mucho mejor ajuste de la relación. pues eso fue la tercera cosa. O sea, eso sucedió cuando estábamos en Brasil. Y entonces ya me deprimí, ¿no? Le dije a Tamo, oye, esto no nos van a, ni siquiera nos van a aceptar de regreso, o sea, la revisión. Pues ya no estábamos explicando lo que estábamos explicando hace rato. O sea, sigue funcionando el principio de que la ecología explica más que la geografía. Pero ya no está tan elegante, ya no está tan bonito, porque ya no está tan simple. O sea, que nada más calculas el centroide y sacas las distancias y entonces ya puedes hacer una modelación de la abundancia. La buena noticia es que, por lo menos, podemos entender qué es lo que está explicando la abundancia. La mala noticia, pues es que ya no es, ya no es así tan sencillito y le quitó lo glamoroso al estudio, en realidad. Y la generalidad también. Por aclaro es el fin de la historia. Pero es que sí, ya está en prensa. Espérense pronto, ya sabe el artículo publicado. Entonces, la moralidad de todo este estudio, sobre todo para los jóvenes, es que si no quieres usar tres bolsas, pues en primer lugar no dejes que las publicaciones se te pudran en el cajón durante años y años y años. O por lo menos cállate la otra. Si las vas a dejar durante mucho tiempo en el cajón, por lo menos cállate y pillate. La segunda es que los mejores estudiantes, eso lo he dicho siempre, son los que te enseñan aquí, en lugar de los que tú les enseñas a ellos. Aunque ni ellos se den cuenta de de lo que están haciendo, de lo que te están enseñando cosas más. Y la tercera es que mejor te hagas buenos amigos y no de colegas como los que yo tengo, que están haciendo un trabajo en las que vayas décadas. Ahora, las conclusiones de este trabajo, pues son que Maguire tiene razón. Creo que todavía está vivo el doctor Maguire en la Universidad de Texas en Austin. Y es la estructura interna del nicho ecológico lo que nos puede dar una buena idea de cómo es la estructura geográfica de la abundancia de las especies. Ahora, lo que hizo Carlos Llanes, que fue muy interesante, es que con sus venados la relación era lineal, fue lineal, la relación inversa fue lineal. Y si existen métodos estadísticos que permiten integrar la autocorrelación espacial geográfica a esta relación lineal, y eso aumenta el poder de explicación de la variación de la abundancia. El problema es que, como ustedes vieron en todas las gráficas anteriores, casi nunca salió una relación lineal. Siempre es una relación logística o exponencial inversa, etc. Y no sabemos cómo hacer la parte estadística para poder integrar la autocorrelación espacial con formas de las curvas que no son lineales, pero esa es una línea por la que hay que ir. Ahora, la segunda conclusión es que el centómenes puede ser el óptimo cuando las distribuciones son gaussianas o cuando las respuestas de las especies a los variables ambientales son gaussianas. Y cuando no, pues no. Pero, este es un tema interesante, muy interesante por la parte conceptual, porque puede ser que la respuesta no sea gaussiana simplemente por la restricción que está encuesta por la geografía de esa especie. Es decir, que a lo mejor solamente es una parte del nicho de lo que estamos viendo de la especie y esté en la subida o en la bajada de la curva de la respuesta lo que está experimentando la especie. Entonces, en ese caso, pues es más complicado saber cuál sería el nicho completo de la especie y poder modelar la restricción. Pero, por lo menos, sí podemos encontrar el óptimo en esa geografía si nosotros buscamos más que la media de las modas, yo creo. Con este enfoque, pues sí podemos modelar la distribución de la abundancia y la podemos mapear. Y esto es un paso cuantitativo importante en el campo de la modelación de nichos, porque lo que hemos aprendido hasta ahora es que estas herramientas de modelación son útiles como para describir los límites de la distribución de la especie. Pero hacia el interior de la distribución no nos pueden decir mucho por ello. Este sería un aporte importante en esta tradición. Los siguientes pasos en los que estamos ahorita es entender esto de la optimalidad, esto que les estaba yo explicando, para tener una mejor idea de cómo poderlo modelar. aplicar estas nociones que tenemos en algo más de ciencia aplicada, por ejemplo, en el caso con el doctor Salvador Granjano, que es el especialista en el denaro con la blanca, pues estamos utilizando estas nociones para cuestiones de aprovechamiento de esta especie, que es las tasas de extracción y cosas por el estilo en el contexto de la suma. O en salud pública, Carlos ya se le ocurrió una idea muy interesante sobre el riesgo de ser mordido por serpientes venenosas en el estado de Veracruz, si el riesgo de ser mordido está relacionado con la optimalidad de los sitios en donde pueden vivir las especies venenosas y la tercera pues es que estamos desarrollando un software que nos permita un programa, o una serie de programas en realidad, junto con el doctor Octavio Rojas de acá y Rosario Vanegrave, o André, también técnico de SIT de aquí, para que pues tengamos una herramienta que nos permita. Y no me voy a facilitar eso de esto. Yo sí también. Muchas gracias.